Muy bien, y para repasar, trazar un balance, un análisis de lo que fue esta movilización importante, significativa en la ciudad de Río Cuarto, ya están con nosotros referentes de la agrupación Pan y Rosas, que forman parte del colectivo organizador de Ni Una Menos, Guadalupe Fantín y Gisela Guzmán. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, gracias por estar. ¿Qué es lo que dejó la jornada de hoy? Me parece que reflejó que las mujeres no tenemos miedo, que la verdad no tenemos nada para perder cuando nos están matando cada 28 horas, y eso se reflejó en las calles porque fuimos más de 3.000 personas las que salimos de nuestras casas, nos animamos a marchar, a gritar Ni Una Menos, porque de hecho realmente es así, vivas nos queremos, queremos ponerle freno a eso, y para mí lo más fuerte que dejó la marcha, de que la movilización nos fortalece, y que cuando tocan a una, nos movilizamos miles. Ustedes que estuvieron acompañando, participando y organizando la marcha, ¿cómo vieron la participación, el compromiso de la gente? ¿Hubo de distintos sectores que participaron? ¿Los hombres formaron parte? ¿Cómo lo vieron, a diferencia de las que ya se venían realizando? Sí, pese a las condiciones climáticas, la marcha fue masiva. Sí, recordamos que había alerta meteorológica. Sí, pero bueno, desde el inicio, cuando la semana pasada salió que se iba a hacer esta marcha, hoy día, la gente constantemente nos preguntaba qué íbamos a hacer, entonces directamente decidimos hacer esta movilización. Se acercó muchísima gente, las organizaciones que formamos parte del colectivo Ni Una Menos, que somos varias, y bueno, vimos el apoyo de mucha gente, los familiares especialmente, que son los que encabezaron la marcha, y también vemos que se acercó mucha gente y que ha tenido familiares, en donde la justicia ha fallado en contra, o directamente no ha fallado, y que ellos realmente lo consideran una injusticia. En vez de la falla que el Poder Judicial tiene hoy en día, como es el caso de la mamá de Camila Carletti, en Adelia María, donde está solicitando que se carature como un femicidio, yo ya no sé qué es lo que tiene que pasar para que la justicia ponga manos a la obra y carature los casos que son realmente de violencia de género. Que recordamos, se modificó el artículo 80 del Código Procesal Penal justamente para eso, para agregar la figura del femicidio. De hecho, hoy en la manifestación estuvieron presentes familiares, incluso el padre de Samantha Joer, la joven que fue asesinada la semana pasada, el viernes, bueno, fue encontrada el viernes, en general de esa. ¿Por qué creen que no se aplica la figura del femicidio cada vez que hay una pena, que emitir una condena? Mirá, la violencia de género es diferente a otro tipo de violencias. Arraiga en la cultura machista y patriarcal, por lo cual es una violencia profundamente estructural, que el Estado y el conjunto de sus instituciones lo legitima, la sostiene y la reproduce. El Poder Judicial es un claro ejemplo de ello. Entonces, caratular como femicidio sería reconocer que hay una violencia de género, que arraiga en la cultura machista y patriarcal, que no hacen nada para ponerle un freno, para dejar de reproducirla. No se aplica la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas, de manera obligatoria, igual para todas las escuelas. Entonces, no quieren, digamos, este desprecio hacia la vida de las mujeres, empieza en el Estado, por eso decimos que el Estado es responsable, por eso el Poder Judicial también es responsable, porque lejos de ponerle un freno, no ponen en pie ninguna medida, aunque sea mínima, para evitar el femicidio, porque, bueno, la violencia es sistemática, es cotidiana, se dan un montón de aspectos, que lamentablemente termina con la vida de una de nosotras. ¿Cómo observan lo que se va haciendo a nivel social, a partir de las distintas marchas que se vienen realizando? ¿Hay un cambio en la gente? ¿Esto se entiende como una problemática solamente que afecta a la mujer y que es causa del hombre tiene que ver con cuestiones más profundas de índole social, educativa, política, económica? Desde luego, es como te comentaba recién, mirá, hay una consigna que ya tiene muchos años que dice que lo personal es político. Decir que lo personal es político es que esto que yo estoy viviendo no me sucede solamente a mí, puertas adentro, en mi casa, y que me tengo que quedar callada porque así tiene que ser, no puedo decir que mi marido me golpea o que me trata mal. Y de hecho, para salir de una violencia que en realidad es social, me doy cuenta que en realidad le está pasando a otras mujeres también. Entonces, si lo personal es político, para poder salir de esto tenemos que estar organizadas, organizadas de manera independiente, estos gobiernos que hoy no nos están dando ninguna respuesta, y organizadas también con nuestros compañeros varones, por eso hoy también se acercaron muchos varones, porque ellos también quieren ponerle freno a la violencia de género, porque la cultura machista no solo nos dice a las mujeres qué lugar ocupamos en la sociedad y qué estereotipos tenemos que sostener, sino que los hombres también. Esa violencia que es machista y que es patriarcal le dice al hombre que se siente que es dueño del cuerpo de la mujer. Entonces, parece que estuviera bien visto que cuando una mujer se sale de la norma, cuando una mujer decide vivir la vida como ella lo quiere, así sea lesbiana, así sea soltera, así sea el trabajo que decía tener, parece que cuando se sale de la norma está bien visto que se la golpee. Cuando sale del estereotipo normal. Del estereotipo normal, cuando no es sumisa, cuando no es complaciente con la pareja, y al hombre también se lo educa en ese sentido, de que la pueda golpear porque es mi propiedad, de que yo tengo que ser macho, que yo tengo que ser fuerte, que yo tengo que... se hace lo que yo digo. Y hay muchos hombres que perciben eso, igual que las mujeres, que tenemos que romper con estos estereotipos. Entonces no es producto de un hombre que es un monstruo, porque un monstruo es lo que sale del orden social establecido, rompe con la norma, pero que una de nosotras muera cada 30 horas es parte del orden social establecido, de ese orden que es machista, que es patriarcal, y que el Estado, lejos de ponerle freno, lejos de cuestionarlo, lo legítima, lo reproduce, lo sostiene. En este sentido, los cambios sociales siempre es necesario tiempo. La verdad, el tiempo juega un rol importante. Desde el punto de vista estrictamente político, ¿se generaron cambios a partir de marchas anteriores con respecto a esta marcha? La verdad que no. Y lo que había, se desmanteló. O sea, cuando decimos que el Estado es responsable, hablamos de Estado a orden nacional, provincial y municipal. Hoy en día, a nivel nacional, sabemos que con el gobierno de Macri, no se reglamentó la ley de violencia hacia las mujeres. Eso permitiría que haya un presupuesto para atender estos casos. A nivel provincial, cuando entró Schiaretti, también desmanteló lo que había. Y a nivel municipal, lo que estamos viendo, esto fue en agosto cuando se hicieron los despidos, donde una de las despedidas fueron las chicas del área de la mujer que venían trabajando hacía años con las víctimas de violencia. Se anunció la creación del refugio. Sí, los refugios se terminaron, pero tampoco están funcionando porque supuestamente no hay presupuesto. Y terminó declarando una emergencia vial cuando nosotros estábamos pidiendo que declare una emergencia en violencia de género. Nosotros desde el PTS, en el Frente de Izquierda, presentamos un proyecto de ordenanza, el cual todavía no ha sido tratado hasta el día de hoy, no sé mañana. Y bueno, creemos que esa falta de voluntad política y que después terminen sacándose una foto con un cartel de ni una menos, o como ha pasado estos días que tenemos la campaña de Camila, ni un feminicidio más, que políticos del oficialismo, como así también del bloque de Cambiamos, se terminan sacando una foto. Políticos desde acá de Río Cuarto, como también de la provincia, entonces terminan haciendo una demagogia y encima van a las marchas, como si fuese un ciudadano más, cuando ellos tienen una responsabilidad política y nos tienen que dar respuesta. Se van a reclamar ellos mismos. Exactamente. Esa demagogia que vemos es que en las palabras dicen una cosa, o sea, si vas a una marcha es porque levantás estas banderas que estamos plantando las mujeres, pero en los hechos hacen otra. Entonces tienen responsabilidad política y se quieren lavar la cara de esas responsabilidades políticas yendo a una marcha. Bueno, nosotros queremos que si hay una ley, que se la arreglamente, que tenga presupuestos, que si hay políticas públicas que tengan presupuestos y que no sea letra muerta, porque nosotros estamos poniendo nuestros cuerpos todos los días. Por eso insistimos en que vivan, nos queremos. Guadalupe, el tema de la situación económica, hablamos recién del factor cultural, social, el entramado político que se da, el factor económico en esta situación que está el país con despidos. ¿Esto agrava aún más la situación? Mira, nosotros consideramos que en cierta forma sí, porque la dependencia económica a la pareja es la base material de la violencia. Ya sea que esté en pareja o ya sea que le esté pidiendo a mi expareja, al padre de mis hijos, que me pasen la manutención. Y sistemáticamente, y que se niega y que un mes sí me la da y que otro mes no me da el dinero. Digamos, la realidad de ajuste, en la que estamos, de tarifazos, de salarios a la baja, de las paritarias que no las quieren tocar, genera tensión al interior de la pareja. Y que la mujer no tenga una dependencia económica y que no se puede ir de su casa porque no tiene a dónde ir, porque los refugios no están en pie, porque no hay un plan de vivienda a corto plazo, se expresa al interior del hogar. Entonces, en momentos como hoy, de fuerte ajuste económico, un ajuste que está implementando el gobierno nacional con complicidad de otros sectores políticos, con la complicidad de la burocracia sindical, que no convoca un paro nacional efectivo, bueno, estas cosas seguirán pasando y el interior del hogar se refleja, es inevitable, porque te falta la plata para llegar a fin de mes, es básico. Entonces, eso genera roces, genera tensiones y lo vemos, es un... creo que casi todas las mujeres que viven en situación de violencia reconocen que la dependencia económica a la pareja es... A la hora de tomar distancia, por lo menos. Sí, es lo más difícil y que es uno de los principales motivos por los cuales empiezan las fricciones. Gisela, por último, para ir redondiendo un poquito, ¿cómo ven a la juventud, a las nuevas generaciones? ¿Están preocupados por estas problemáticas? ¿Tienen una visión diferente? ¿Se muestran más abiertos a la diversidad? ¿Qué es lo que ven ustedes que están continuamente en contacto con los jóvenes? Sí, nosotros vemos que sí se suman a la causa. Hay un interés por parte de los jóvenes, de hecho, aquí en Río Cuarto, con los centros de estudiantes, constantemente nos invitan para participar en charlas. así que vemos ese interés, obviamente que el joven en la escuela necesita lo que, bueno, nombrada la ley de educación sexual integral, se tiene que aplicar, no tiene que ser optativa, tiene que ser realmente obligatoria, porque eso te permite que un joven o el niño de temprana edad tenga conocimiento sobre género, tenga conocimiento sobre las diversidades sexuales, y eso va a llevar a un respeto. O sea, es educación. Pero bueno, hasta ahora vemos que sí, que se están interesando mucho los chicos de la UES, que son estudiantes secundarios, como también los centros de estudiantes de los terciarios. Chicas, da para hablar largo y tendido el tema. Ojalá que la próxima visita sea para hablar de cuestiones que tengan que ver con mayor participación de la mujer, en los distintos ámbitos sociales, políticos, y que no sea para esto. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias. Y bueno, recordemos invitación, el viernes, radio abierta en tribunales, por el caso de Camila, Camila ni un femicidio más. Estamos peleando junto con la familia de Camila y el abogado para que la carátula sea reconocida como femicidio. Así que bueno, le pedimos a la comunidad, así como se sumó hoy, que nos acompañen el viernes a las 11 de la mañana en tribunales. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Hacemos una pausa y enseguida seguimos compartiendo más información.